Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a la bienvenida para la asignatura de instrumentación en equipos industriales. El objetivo de esta charla es mostrarles las fechas, el pan, los programas y las normas al respecto de la asignatura para poder afrontarla de la mejor manera posible. Básicamente les cuento que tenemos una guía didáctica en donde están los tutoriales Canvas que nos explican cómo utilizar la plataforma en función de lograr el objetivo. Hay varios videos de muy buena calidad que permiten recordar o conocer por primera vez cómo se suben actividades, cómo se ven notas, cómo se participan en foros, etc. También hay un foro de presentación y socialización, vamos a ver quiénes se han presentado. La idea no es que el estudioso se le presente exclusivamente al profesor, sino que por el contrario, por ejemplo, no ha participado nadie. Voy a moverlo para... Y aprovecho para invitarlos a participar del foro en función de que construyan redes entre ustedes, no solo por lo académico, sino también por lo profesional, porque a futuro eso les va a servir para hacer cosas. Esas redes son bien importantes y bien interesantes en el ejercicio laboral. Por otro lado, en la guía didáctica van a encontrar el diseñador curricular, que es el esqueleto sobre el que se construye todo el aula. Algunos de ustedes... Y está algo muy importante que vamos a revisar con cuidado, es el plan de formación y programa de actividades, porque quiero que observen que todas las actividades están planeadas y organizadas en función de cumplir con los plazos, cumplir con las fechas. Todas las actividades están montadas, el aula no se está construyendo a medida que ustedes van avanzando, sino que está toda lista y publicada para que puedan lograr ustedes el mejor objetivo. Vamos a tener dos video clases, una sobre los conceptos básicos de instrumentación y otra sobre válvulas exclusivamente, en función de ir construyendo los conceptos de la neumática que son tanto fundamentales en este programa en particular. Entonces, el 20% de la asignatura corresponde a la actividad número 1, que vence el próximo 7 de mayo. El próximo sábado vamos a hacer la video clases sobre conceptos básicos de instrumentación y entre el 7 y el 15 de mayo viene la asignatura que vale el 20% sobre el Internet de las Cosas. Esta actividad está expuesta en inglés y la idea es publicar las resoluciones en español, así que es muy importante la asistencia en la próxima video clase porque les voy a contar, no, voy a contarles de una vez cómo funciona esta actividad entendiendo que está explicada, desglosada en inglés. Entonces vamos a trabajar acerca del Internet de las Cosas, tenemos una semana entre el 7 y el 15, entendiendo que el 14 es festivo, entonces se extiende hasta las 8 de la mañana del 15 la entrega en función de describir los diferentes conceptos de las variables físicas y de la metodología básica aplicadas a la instrumentación industrial y, en este caso particular, en la instrumentación de sensoros. El Internet de las Cosas lo estamos aprovechando en el Internet 4.0 en función, entre otras, de la integración de los sensores. Buscamos que el estudio sea capaz de training, listening, reading and writing technical documents in English for better understand of sensor data batch and technical data of electronic instrumentation. ¿Qué pasos hay que seguir? Usted debe hacer una investigación al respecto al Internet de las Cosas en páginas web o en videopáginas. Importante que busquen información seria al respecto a la información que estamos buscando del Internet de las Cosas. Después debe hacer un resumen en español de los conceptos y aplicaciones de la Internet de las Cosas en aplicaciones industriales. A continuación, hay que buscar una aplicación que usted pueda ver en el trabajo que tiene, en su actividad laboral, en donde pudiésemos llegar a aplicar el Internet de las Cosas desde el punto de vista de la sensórica. El entregable debe ser en Word, en dos páginas, en español, Spanish Language, con una explicación clara del concepto del Internet de las Cosas y una aplicación de instrumentación o de automatización en un proceso industrial importantísimo si es de su planta o de su trabajo o en los casos documentelo usando un diagrama para exponerlo, para explicarlo y la conexión que por medio del Internet de las Cosas se puede dar. Dentro de las palabras claves tenemos Internet de las Cosas, Industria Cuatro Cero e integración de sensores. y la rubrica tiene que ver con la escritura y gramática en un 20%, medición de los conceptos y toma de los conceptos del Internet de las Cosas en un 40% y la aplicación del Internet de las Cosas en una aplicación real, el otro 40%. Esa es la actividad que, como les comenté, está entre el 7 y el 15 de mayo. Bien, continuemos entonces con el desglose del plan de formación y cronograma de actividades. Después vamos a ver una videoclase del 12 de mayo sobre válvulas. Importante si se pueden programar. Yo voy a citarla lo más pronto posible para que sepan la hora de realización de esa videoclase que se va a realizar efectivamente a las 10 y cuarto de la mañana del sábado 12 de mayo. El objetivo de esa videoclase es que conozcan cómo se seleccionan de manera técnica adecuada las válvulas neumáticas. Después vamos a hacer el estudio de caso de selección de unas válvulas de control y procesos de tal manera que es muy importante que puedan ver y estudiar la videoclase para que puedan realizar la actividad que va entre el 15 y el 21 de mayo. La voy a hacer el 12 para que tengan muy buen tiempo para estudiarla. Y una evaluación final que se va a realizar entre el 21 y el 4 de junio, que vale el 30%. Entonces, la primera actividad del 20, la segunda el 20, la tercera el 30, la última el 30%. Determinará que la asignatura se debe estar cerrando el 14 de junio. Si usted es juicioso y va al día, no va a tener ningún problema, va a avanzar de manera importante en el ejercicio. Recuerde, por favor, que todos los canales de comunicación de la plataforma están abiertos, entiéndase foros, chat y correo. Y de todas maneras, mi correo y mis datos están en el foro de presentación y socialización en donde van a encontrar mi información completa. Me van a conseguir en el 546.000006 en la extensión 1479 a 1480 de 8 a 12, de lunes a sábado y de 1 a 5 de lunes a viernes mi correo personal es victor.cruz arrobaumb.edu.com y para terminar de explorar la guía didáctica también vamos a encontrar acá las competencias de la asignatura un resumen importante de las normas APA por favor leanlo para que puedan hacer las presentaciones cumpliendo los requerimientos de las normas APA y las reglas básicas de la etiqueta en función de invitarlos a participar a utilizar todos estos medios electrónicos de comunicación en función de de algo fundamental que se llama respeto está el foro de actividad diagnóstica los invito a participar activamente del mismo y en el módulo 1 vamos a encontrar el módulo como tal un material complementario en donde yo los invito a que conozcan las diferentes bases de datos en este caso usamos ilibro y escohoch las bases de datos las encuentran ingresando a la biblioteca umb virtual de acuerdo después de que ingresen van a buscar la base de datos en particular entonces por ejemplo aquí está ilibro y primero que todo tienen que ver este tutorial en donde les explica cómo crear su usuario para que puedan hacer la descarga de los libros recomendados esa descarga es a nivel de préstamo electrónico que funciona de domingo a domingo de 24 horas al día de 365 días al año este video corto lo que busca es explicarnos cómo funciona el ejercicio base de datos con más de 82 mil títulos en línea de todas las áreas del conocimiento y en español para poder navegar en esta plataforma es importante crear una cuenta personal preferiblemente crear su usuario y ya pueden entrar a la plataforma entrar a la base de datos buscar el libro recomendado u otros libros por ejemplo si aquí trabajamos válvulas o neumáticas supongamos que el libro que vamos a utilizar es circuitos básicos de neumática lo revisamos revisamos el índice para confirmar que la información que estamos buscando está en este documento aquí accedemos al libro completo revisamos pues la información en el índice supongamos que queremos trabajar con circuitos de simple efecto vamos a la página número 9 y revisamos circuitos básicos con cilindros de simple efecto con la diferente temática que nos ofrece el documento si confirmamos que lo vamos a requerir prestado hacemos clic en descarga nos va a pedir que inicimos la sesión particular y después nos va a hacer a facilitar la descarga del software adobe digital editions la versión actual de la 4.5 y después nos va a decir que hagamos la descarga pidiéndonos que seleccionemos si queremos descargar el documento por unos 7 y 14 o 21 días tiempo por el cual tendremos acceso a ese documento como si fuera un pdf y después de ese tiempo ya no nos permitirá tener acceso pero lo podemos volver a sacar prestado de manera electrónica así que los invito a disfrutar el máximo esta base de datos es bien interesante es bien completa y tiene unos documentos interesantes terminamos entonces aquí también en el módulo 1 les presento un glosario y una infografía sobre la metrología todos aspectos que tienen que ver con el material del módulo 1 y hasta el acceso a las actividades 1 y 2 repito la actividad 2 en inglés con entrega en español el módulo 2 tiene un material complementario con la misma lógica del anterior y una infografía sobre sensores de temperatura la actividad 3 y la evaluación final desde más estudiosos los invito a que publiquen sus dudas o inquietudes por medio de los canales de comunicación establecidos ánimo y seguimos en contacto buen día no hermano estoy terminando ya subo la última video clase y ya y hago requerimientos y quedamos debiendo no no quedamos debiendo nada no yo no yo quedo al día